de la ciudad de México. Habitantes de varias viviendas construidas a las afueras del cementerio San Andrés Apóstol se opusieron a la demolición que ordenó la alcaldía de Bello. Uno de quienes debe desalojar es Jonathan Cortés, quien asegura que perderá los 40 millones de pesos que ha invertido en la construcción de su vivienda. La inversión es grandísima y si a nosotros vienen y nos tumban, es decir, nos dejan en la calle y las pérdidas para nosotros en temas económicos son altísimas. No solo eso, que uno queda con la deuda y queda sin en dónde vivir, sin para dónde coger. Según estas personas, decidieron invadir estos predios ante la falta de una vivienda digna. Nosotros estamos pidiendo una vivienda digna, dónde vivir, no tenemos dónde vivir. Ese terreno era un basurero donde tiraban las cajas de los muertos. Nosotros, mujeres, aquí vendían mujeres, las violaban, niños que violaban de todo. Estas viviendas ya fueron demolidas por la alcaldía de Bello. Estas que aún están en pie, están en proceso de conciliación para determinar si las personas se van de manera voluntaria o si se continúa con el proceso. Realizamos por quinta vez intervención en la zona verde del cementerio San Andrés en el barrio Niquía, que estaría siendo utilizada para la construcción de locales comerciales y apartamentos, construcciones que fueron demolidas. La alcaldía de Bello pidió a la ciudadanía no comprar lotes en sitios ilegales ya que podrían incurrir en faltas penales y advirtió que estos operativos se seguirán realizando en todo el municipio.